Y Claudia fracasó en Aguascalientes. Lo dicho, en Aguascalientes, la candidata de la cuarta transformación no goza de popularidad y si hoy fueran las elecciones, quedaría por debajo de su contrincante Xochitl Galvez. Y ayer, Claudia Sheinbaum vivió en carne propia que aquí no es bien vista, pues más allá de los números, sus eventos resultaron ser sendos fracasos, especialmente realizado en la Plaza de la Patria, donde a pesar de las sillas colocadas de manera estratégicamente espaciada, la poca gente presente comenzó a abandonar el lugar en pleno discurso de la morenista. Y no era para menos, pues viendo que no se lograba ni siquiera tener mediana asistencia, a algunos de los inteligentes estrategas se le ocurrió la brillante idea de ordenar que trasladaran a la Plaza de la Patria a los mismos asistentes del mítin de San Francisco de los Romo. El problema fue que no les avisaron y en lugar de llevarlos de regreso a sus comunidades, pues todos procedían del área rural, los trasladaron al segundo evento sin ofrecerles ya ni siquiera las tortas de rigor o una mísera botella de agua. Luego de horas bajo el rayo del sol, con hambre, sed y cansancio, las mentiras con el sonsonetito de la candidata de Morena fueron demasiado y muchos optaron por mejor abandonar lugar. Un vil evento de cuarta.